Hola, soy Monsi, ¿cómo estás? Bien, sí, qué bueno que estás bien. Y es que estás bien porque te has cuidado. ¿Te has cuidado mucho? Sí, hay que cuidarnos del coronavirus. Yo por eso uso, mira, mi careta. ¿Tú usas cubrebocas? Sí, hay que usar cubrebocas. Hay que usar nuestra careta. Y hay que cuidarnos mucho. Dice, como sabes, el coronavirus se puede transmitir por las gotitas de la saliva. Por eso nosotros cuidamos a los demás y nos cuidamos. A veces ya nos cansamos del cubrebocas y le decimos, ¡Mamá, yo ya no voy a usar el cubrebocas! Y nuestra mamá nos dice, Monsi, acuérdate que tienes que usarlo porque quiero que estés bien. Y que no contagies ni te contagies. Sí, cuando nosotros cuidamos a los demás, podemos estar bien más pronto. Ya queremos que acabe esta enfermedad, pero solo puede acabar si todos nosotros nos cuidamos. ¿Tú sí te cuidás? ¡Qué bueno! Es importante que todos hagamos el esfuerzo por estar sanos. Hay que lavarse muchas veces las manos, como ping-pong, con agua y con jabón. ¡Sí! Yo me las lavo mucho, mira que limpias están. Tú también. Y también, a seguir todas las indicaciones de mamá. A veces, dejamos que mamá haga todo y no queremos ayudar. Le decimos, yo ya estoy muy cansado. Tuve muchas cosas en la escuela. Eso no está bien. Hay que ayudar a mamá. En las labores del hogar, tú si le ayudas. ¡Qué bueno! ¿Tiendes tu cama? ¿O te tiendes la cama, Juan? ¡No! Hay que tender la cama. Y hay que ayudar. Lavar los trastes. Decirle, mami, ¿en qué te ayudo? Mi mami me dice, Borsi, a ti te toca esta semana lavar los trastes. Y yo le digo, sí mamá. Y lo hago con mucho cuidado para que no se rompan los platos. Ay, la otra vez me cayó uno. Pero no se rompe porque era de plástico. ¡Uf! ¡Qué suerte! ¿A ti no se te han caído? ¡No! Ay, es que eres muy inteligente. Hay que ayudar a mamá. Hay que ayudar a papá. Y hay muchas formas de hacerlo. Lo primero es ser obedientes. Cuidarnos. Usar nuestro tapabocas. Lavarnos muchas veces las manos. Y no quejarnos. Usar gel. Y decirle, mamá, siempre estoy dispuesto a ayudarte. ¿Tú le vas a decir a tu mamá? ¡Sí! ¿Y vas a usar tu cubrebocas? ¡Muy bien! Eso me alegra mucho. Les mando muchos besos porque los quiero mucho. ¡Mua! 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 ¡Adiós! Se cuidan mucho. Se lavan los dientes. ¡Ssss! Y también rezan antes de dormir. ¿Tú rezas antes de dormir? ¡Sí! Yo también. ¡Te quiero mucho! ¡Mua! ¡No sé tu cubrebocas! ¡Ay! ¡Gracias!